Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Kai Magne Bjorge Sikban, quien vivió entre 1918 y el año 2007. Físico de nacionalidad sueca, premio Nobel Compartido en Ciencias Físicas del año 1981 por el desarrollo de láser espectroscópico de alta resolución. Kai Magne Bjorge Sikban, nace en LUM, Suecia, abril 20 de 1918. Fallece en Angel Hall, Suecia, julio 20 del año 2007. Fue un físico de nacionalidad sueca. En 1936 se ingresó en la Universidad de Uxala para estudiar Física, Química y Matemática, donde se licenció en 1942. En 1944 se doctoró en la Universidad de Estocolmo, ingresando a trabajar aquel mismo año en el Instituto Nobel de Física. Entre 1951 y 1954 fue profesor del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. Desde aquel año, jefe del Departamento de Física de la Universidad de Uxala. Inició su búsqueda alrededor de la física atómica y la física molecular, desarrollando estudios sobre el plasma y la óptica electrónica. Interesado posteriormente en la espectroscopia, Sikban desarrolló técnicas de análisis químico en el láser espectroscópico de alta resolución creado por él mismo. En 1981 compartió el Premio Nobel de Física con los físicos Nicolás Blumbergern y Arthur Leonard Schaulau, por sus trabajos sobre la espectroscopia. Y Sikban especialmente por sus contribuciones en el desarrollo del láser espectroscópico de alta resolución. La espectroscopia o espectroscopía es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante. Tiene aplicaciones en astronomía, física, química y biología, entre otras disciplinas científicas. Kain Magne-Biorge Sikban, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien con sus contribuciones en el desarrollo del láser espectroscópico de alta resolución, aportó en muchos campos de la ciencia. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Kain Magne-Biorge Sikban, quien vivió entre 1918 y el año 2007, físico de nacionalidad sueca, premio Nobel compartido en ciencias físicas del año 1981, por el desarrollo del láser espectroscópico de alta resolución. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París. Radio Televisión París.